2017 hace un año bonito, desde el primer día. Y como yo lo he dicho siempre, más temprano que tarde, una vez más, lo veré sentado frente a mí, con los invitados, acompañantes, facilitadores internacionales. Le he dicho al psiquiatra, dirigente y líder político, coordinador de la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, que se despliegue ahora en diciembre, conversando, visitando a los acompañantes internacionales, llevándole un regalito, y además ratificando que el camino del gobierno bolivariano es el diálogo, el entendimiento, la paz, el respeto a la constitución, la mano firme para que se respete al pueblo. Así que le digo muchas gracias, gracias Papa Francisco, y sus bendiciones son bien recibidas, y su esfuerzo por el diálogo de Venezuela, para que bajen las tensiones y Venezuela prospere, será siempre recibido con amor, con amor.